La inversión está en la barrica. La incertidumbre financiera provocada por la pandemia ha llevado a muchos inversores a buscar opciones más estables y rentables. Una de ellas es en barricas de whisky de Malta escocés. Y las más demandadas son las de roble español fabricadas en Jerez, donde las envinan con vino de Jerez durante un mínimo de un año, lo que les aporta aromas y características únicas.